Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que Antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije te quieres porque siempre te di así Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Te soy sincero al hacértelo saber Que estoy agradecido con tus noches de placer ¡Gracias!